Demanda en elección de Iván Duque como presidente de la república. Los demandantes aseguraron que no se les habría permitido la inscripción del Comité Promotor Integración Nacionalista Radical Internacional y que, por esa razón, les vulneraron sus derechos. La elección de la electa vicepresidenta también fue demandada. A la sección quinta del Consejo de Estado llegó una demanda contra el proceso de elección del presidente y vicepresidente de la república, del pasado 17 de mayo, en el que fueron elegidos Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, respectivamente. Así lo confirmó, este miércoles, la magistrada Luqui Jeanette Bermúdez, quien aseguró que el recurso judicial será estudiado por su homólogo de la sección quinta, Alberto Yepes Barreiro. La demanda, según la magistrada, fue instaurada por Amalia Núñez y Reinil González. Según Bermúdez, habría una presunta irregularidad ocurrida en las inscripciones, señalan estos ciudadanos, de que no se permitió la inscripción del Comité Promotor del Partido Integración Nacionalista Radical Internacional y que, por esa razón, consideran que se les vulneraron sus derechos. En cuanto el proceso que tendrá esta demanda, la magistrada aseguró que será estudiada por el magistrado ponente para determinar si está en condiciones de ser admitida o no, según los argumentos consignados en el recurso judicial. Dentro de las pretensiones de la demanda, explicó la tugada, se encuentra la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales en la que se permita la intervención del Movimiento Integración Nacionalista Radical Internacional. Si no se presentan vicisitudes como permanentes recursos judiciales o solicitudes de nulidad procesal y demás, el trámite se dará en los seis meses que establece la Constitución Política, concluyó la magistrada. Gracias por ver el video.